...y de esta manera se ha renovado la tradición musical en la región de los Montes de María hasta llegar a esta que es la cuarta generación de los gaiteros de San Jacinto. Gaiteros de San Jacinto, agrupación con sabor a gaita. Buenas noches. Buenas noches. Cuánto gusto tenerlos presentes. Aquí quieren a Juan Alberto Fernández Pobo. El único que va quedando ya le lo retó a su vieja. ¡Bravo! 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 La puerta Hiba. Yo soy el Juancho Fernández. No sé lo que me sucede. Por donde quiera que ande yo lo quiero como sus fris. ¡Por donde quiera que ande! cuando se aguante en Bogotá. ¡Gracias! 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 Aquí estamos, para ponernos... ...y con nosotros, con algo, de nuevo aquí al frente, que nos valorizan, nos estima, nos quieren, a este pobre viejo que llegando huyendo a la... todavía en tierra había, siendo de tierra caliente, porque yo creo que a la muerte cuando llegan de ahí, y yo no se devuelve. Me llamo... ...hacerle recordar y yo, guacho. ¿Esta música también se baila? Sí, ellos lo saben. Pero estamos empezando. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!